Bienvenidos manda a una nueva serie en el canal, bienvenidos al residente, ¿qué dice? Ah no, residente malévola, 5, misterio de residente, ah bueno, no sale. Uy, una mujer muy misteriosa, misteriosamente parada en la misteriosa lugar. Ya cayó la ley. Se está convirtiendo en zombie. Ahorita ya no me acordaba de cómo eran los huevos en inglés. Agradecido con el de arriba, que sigue en español. Uy, el cristiano Redfield. Vamos a acomodar este pedón. Ahorita ya no me acordaba. Bienvenidos a África. Gracias. Mi nombre es Sheva Alamar. Chris Redfield. Que brazo tienes. Gracias, señor Redfield. Es un honor. Solo Chris, gracias. ¿Entonces me acompañarán a la destinación? Sí. Las tensión se va a durar desde el cambio en el gobierno. Ahorita. Intel dice que es una zona para los terroristas ahora. Y no voy a estar feliz de ver a un americano. BSA o no. Es por eso que soy tu partner. Ajuda a ponerlos a descanso. Estoy seguro que lo harás bien. Partner. Uh, la compañía ebria. Ah, se ha podido triste. ¿Estás bien? Simón, Simón. ¿Por qué no traducen eso? Vámonos, pues. There is one thing I do know. I have a job to do. And I'm gonna see it through. Uy. Otro mes más. Bienvenida, Ana. Pásale, agarra esas sillitas. Disfruto del stream. Ah, no hay agüita hoy. Buenas noches, vieja deliciosa. Ya empezamos con el residente. Ay. Vamos a balaciar banda. Banda infectada. Mira esa distorsión. Distorsión. Ah, caray. Ay, ¿ahora sí tiene el botón para media vuelta? Ah, no. Es para ver al... A mi compa. Roger, da. Chang, o sea, están macheteando a un ladrón. Linchamiento y nicatepec. Buenas noches, buenas noches. Pásale. Digo, buena tarde. Ah, sí puedo correr. Ni me acordaba. Uf, mira esos tenis. Me los trajo mi tío del gabacho. Sí, Ana. Provecho, provecho. Ay, no. Está muy solitario. Solitaria, caminar la piquina. Esto sí parece de México. Butchery, carnicería. No sé inglés. Pero intenté ahí porque Butcher es el carnicero. Entonces, Butchery debería ser carnicería. Buenas noches. ¿Y los billetes? Esperen ser funda la compañía farmacéutica Umbrella junto a Marcus y Edu Astro. Ush. Usted también. De esta manera. Pero quizás por el nuevo gobierno con gente que está cerca de aquí a poco de la edad. Deberías hacer lo que te vayas para hacer y volver a casa. Sí, de verdad. Deberían sacar el rojo para nosotros, los americanos. Yo tengo tus armas para ti aquí. Jáclan. ¿A ver? Uff Hija de tu madre Deja de robarme mis cosas, güey Uy, no me acordaba que así se Así se ponía todo Oye, pero yo me había puesto ropita Ah Qué diferencia Ah, no manches, interferencia Pues, esa cosa es nuclear ¿O qué? Bien ¿Qué sabes de los uroboros? Pues que existen, ¿no más? Más o menos rumores Algo acerca de las visiones de un proyecto de Doomsday Doomsday suena bien Y aparentemente no es rumore Ay, no Debes encontrar a un hombre llamado Irving Es nuestra única líder Irving Y cuidado ahí Gracias, Dunn Ahora somos sexys Oye, Evo Ay, ya que se leñaba el cuchillo gratis Ah, no manches, también corre con el stick A ver aquí, ¿qué es? Examinar Bla, 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 bla No estorpes Uy, esto no cambió del 4 Ay, ya no me acuerdo cómo se jugaba esto Uy, mira esos cuervos Pentagonales Si sales Porque se puede morir Ay, no tengo balas Y yo la desperdicié en un En un cuervo Perro estúpido Mucho cráneo Y acá delantito no hay nada Ah, ya me acordé Por aquí debe de haber Como Logos de Umbrella O de La vejita No me acuerdo cuál era Ay, no La abrieron de patas Pobrecita Palbuche Ay, quítate Deja Me asustás Uy, drogas Me acuerdo que si la dejo a ella tener las drogas Se las gasta ¿Eso? Viene de ese edificio Ah, ya va a ir a abrir Uy, sí, cierto Tengo que esperar a que ella también llegue a las puertas Eso sí estaba feo Uy, hola, Brenda Eso es Bitcoin Vamos a poner al mono Digo, al Marco Para que salgan ¡Muchas gracia! Mucha gracia, mucha gracia Ya pa' comer Pásale Agarre sus silletas Agüete de suerte del stream Mientras Balaseamos Zombies Está infectado Podrán decir lo que sea, pero La animación está buena Bueno, o sea El movimiento de los personajes Se le salieron los ojos De estos no me acuerdo si les pude pegar o Eran cuchillazo Ah, si les puedo pegar Ahora le quítese Creo que está bien muerto Pobrecito Bahato Lo infectaron A la huevo Vamos a la que sigue Uy, balas Así es con X Voy yo La chingada Los frascos con cerebro Ah, perro Hace los mismos Que el Leon Que el Leon Ay Con mi brazo Sí, sí Ya voy Ya voy Pero aquí La chingada Justo acá Me no esperaba Llegó La Brenda Ay Por aquí no se pasa Ahí está Bueno, nada más quería darle un balazo La chingada La chingada Va Listo ¿Cómo ponía el menú? Ah, ya me acordé Cómo funcionaba esto Solo que no me acuerdo Cómo funciona El Ay, cómo ponía el Ahí está Era con triángulo Combinar con este Sí, eso vamos a dejarlo ahí Ya Ay, no se rompió Ay, muchas gracias Ah, pero también recoge el dinero No manches ¿Qué crees? ¿Que somos ricos? Ay, se me olvida Que este no da vueltas Con Ay, una rata Con el stick De la vista También Ya me había acostumbrado Del Resident 4 A eso Dorgas, dorgas Vámonos Vámonos Alexander Ashford Comienza a diseñar un centro De Antártida Que oculta sus planes Para la construcción Ay, maldito Maldito, maldito, maldito Te vas cuando más te necesito Maldito, maldito, maldito ¿Habrá un este hombro Donde no cante eso? A stream No graba así Porque stream seguramente Digo grabación seguramente Streams No creo Siempre digo Maldito, maldito O maldito, maldición Maldita Agárrenlo Agárrenlo Chopas No se les hace raro la ejecución Pero sí se les hace raro Digo, al revés No se les hace raro Ni un vato con capucha Pero sí una ejecución Changos, madrangos Ya nos vieron Es así ¿Por qué? ¿Qué te hicieron ahora? Uy, dobles balas Uy, sí sacó algo Granaditas de mano Según mi experiencia Leon haría eso Y ahora Aquí también Quítate Pinche viejo El pedo es que va a caer Por aquí el ¿Usema? El del martillo Martillo hacha Toma Hakuna Matata ¿Qué te se juega? Pinche viejo raro Aquí me ve Ah, no manches Chiba no tiene balas Ya le pegaron Pero tengo que dar balas a Chiba Pifate Toma Lo logramos Ay, se fue a traer los ojos Chocos Pórale Con permisito Espero que esto sea De su tamaño Ay, no ¿Quién entró? Ay, no El mamado Vámonos Pues Ay, es que hay que matar al Al güey que estaba allá arriba Sí, es cierto ¿Pero dónde está? Ah, ya lo vi Ahí está Según me acuerdo yo Para matar a ese güey Tengo que usar esto Bueno, esta no Este, el Las estas Ay, ¿cómo se llaman? Los tanques de gasolina Ah, pinche punto Abra ese perro Vámonos corriendo Pichichibato Ay, pero corre Cuando Recargues Ay, este güey Este viejo lo quita Quítese Sáltale, chiva Vamos a poner esto Acá Ay, pinches mensos Y ahora estos ya Si quieren saltar Se van a morir Toma Dejen de golpear a chiva Viejos opresores ¿Por qué haces eso Pentejado, chiva? Espero que haya sido Una que tú te robaste Porque Las mías Las estoy cuidando Toma Suelte ahí No, no, ma Los vatos de aquí Son Translucidos Ay, qué pedo No, no, ma No, no, ma Pichichibato La mataron No, hombre Pichibato Y manches Apenitas Ay, chocamos entre Nosotros Pasamos Pasamos la primera parte Ah, mira Ah, mira Rango A Chale Pinche precisión Coolera A ver Organizar Simona ya se van a quedar Las granadas Vamos a guardarla Vamos a guardar Una de estas Y ya Después las usamos Ay, con más Calmita Pindejo Sí, usé la roja Ten, te doy cuatro ¿No las puedo dividir? Yo me acuerdo Que se podían dividir Ah, no Esto es para vender No, no se puede Ni modos Vámonos No sé ni dónde estoy Pero creo que ya no Tenemos el loot Ah, es que cuando caminas Tienes que mover la cámara Y cuando corres Mueves el stick Como en el Resident 4 Ah, sí es cierto Esas cosas también electrocutan Es lo que pasa Cuando dejas de jugar Desde hace tanto Uf, nada Sí, creo que ya no hay loot Por eso digo Que vámonos Ey, pero Eso no significa Que allá no Que ya no existe loot Acá hay más Ah, caray Cómo te pasaste Para allá Bueno, espérame Que aquí Hay unas escaleras Y si hay escaleras Hay algo escondido Mira Justo lo que no puedo alcanzar Mira Justo donde no puedo pasar Muchas gracias Tic, 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 tic Ah, aquí ahora sí puedo alcanzar ¿Qué es? Oro Había mucho oro aquí Ay, cómo que dejaron Vámonos, chiva Es que te lo estaban llevando ¿O qué? ¿A dónde y por qué? Cierras los centros de forma Uy, no Suena gente Gente loquita Nuevo balitas de metralleta Vámonos Pero sea la perca Ok, te doy 10 Tenen 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 Cámara, chiva Rívate Espero que si lo haga Luego se queda aquí Ahí Dando vueltas Y No más no ¿Qué la puta madre contigo? Ve por la llave Pinche vieja Ah, nada más era para ver Bueno, sí Creo que sí ¿Qué haces ahí, señora? Quieto ahí, loco Toma Percazo pacificador ¿Qué es tu estatus? ¿Puedes ver al enemigo? Oye, un buen ¿Qué pedo, chiva? ¿Por qué no le disparaste? Pinche vieja ¿Puedo ver que le doy balas? ¿Qué pedo? A perro Me esquivo Esquiva es mixta Podeno 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 uh Muy bonito Aquí no hay nada ¿No había un wey aquí? ¿Ah, no? Ya desapareció Ya vemos Aprete ese Samu Qué marxiva Si ya sabes para dónde ir ¿Por qué te quedas parada? Por aquí no es ¡Sáltale! No sé si el zombie de acá atrás Ay, creo que sí, se salió Bueno, se metió ¡Toma! Nada más había uno ¡Otro! No soltó nada ¡Ay no! ¡El diablo! ¡Ah, cámara chiva! No me cagues mi ritmo Ahí está ¡Toma! ¡Toma! ¡Toc, toc! No, no se puede entrar Lo escucho aquí a mi izquierda Ay, gracias Óyeme Mis granadas Ah, no Es que creo que como No, no Ya se les había quitado Entonces no sé por qué las agarró Pero bueno Andamos de aquí a la izquierda Este capítulo Pero bueno